En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20. En Quilpue y Villa Alemana hubo un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 21 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20. En Limache y Olmue hubo un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 24 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 23. En Quillota y La Calera hubo un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 25 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 24. En San Felipe y Los Andes hubo un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 26 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 27. En San Antonio hubo un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 21 grados. Para este viernes se espera un día despejado con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22. quienes viajen a Santiago deben considerar que este viernes 7 de junio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 21 grados a continuación revisaremos los indicadores económicos la unidad de fomento para este viernes 7 de junio es de 22.860 pesos la UTM del mes de junio es de 40.085 pesos y el dólar 504 pesos la UTM del mes de junio es de 40.085 pesos